En una emotiva ceremonia cívica, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde Jorge Cermeño Infante presidieron la conmemoración del 173 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. El evento se realizó en el monumento erigido en honor a los cadetes militares, respetando las medidas sanitarias. Se erige en ciudad con la denominación de Torreón, la villa de este nombre del distrito de Viesca. Artículo segundo, la promulgación de este decreto tendrá lugar el 15 de septiembre próximo, dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado, Saltillo, julio 12 de 1907. Teniente, Juan de la Barrera, cadete, Juan Escutia, cadete, Agustín Melgar, cadete, Vicente Suárez, cadete, Fernando Montesioca, cadete, Francisco Márquez, teniente, José Azueta, cadete, Virgilio Uribe, ¡Juego! ¡Juego! ¡Va a tirar! El alcalde Jorge Cermeño Infante invitó a los asistentes a recorrer las obras de remodelación integral realizadas en la Plaza de la Tortuga, donde fue construido el monumento en honor a los niños héroes de Chapultepec. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.